hola gente bienvenidos a mi canal yo soy cops y hoy estamos hoy no estamos en un juego hoy estamos en dos juegos a la vez básicamente hoy quiero hablar de un par de cositas que estuve revisando en los comentarios y en las opiniones y en las discusiones y todo lo que se arma en todos lados en mis vídeos en los vídeos de que se yo de otros youtubers que se dedican a subir wakfu y dofus por ejemplo en el foro en facebook en todos lados está la clásica pregunta que es mejor dofus o wakfu bueno yo lo que les traigo acá no es una respuesta básicamente sino un análisis que sé yo que por mi experiencia en ambos juegos puedo hacer si bien no es la verdad absoluta como siempre les digo o sea yo no tengo la verdad absoluta es una simple opinión de alguien que ha jugado ambos juegos bastante tiempo y que los conoce desde bastante o sea de hace bastante rato dofus lo conozco desde 2004 2005 por ahí no me acuerdo bien cuando empecé a jugar pero creo que corría la versión 1.24 1.14 versión 1.14 creo que fue fue una versión antes de que modifiquen los hechizos de los a moda y no sé qué más o sea hace muchísimo tiempo cuando recién se abrió o sea recién estaba por abrir el servidor puta como llama tinieblas en el servidor en el que estoy ahora básicamente pero un segundo voy a subir un poco el audio porque me estoy escuchando bastante bajo ahí estamos si ese es el sonido del sistema de cosas bueno a ver ahora espero que se escuche bien en fin y wakfu lo conozco desde su versión meta o sea desde la versión más inicial por así decirlo de wakfu cuando estaba todo en francés así como como muchos dicen por ejemplo yo jugaba a dofus cuando ofus era gratis creo que dos o nunca en la puta vida fue gratis pero bueno yo jugaba a wakfu cuando wakfu estaba en francés y eso lo dije muchísimas veces y o sea conozco muy bien conozco lo que fue la evolución de ambos juegos el pase de un de o sea de 1.0 a 2.0 de dofus en la evolución que fue teniendo después en el 2.0 la evolución de wakfu perdón me oque sólo que wakfu en su en sus inicios era básico o sea era tenía los pejotas un par de hechizos y o sea no tenías nada es que era 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 totalmente básico era una cosa una especie de de dofus de plataforma por así decirlo y la verdad es que o sea fui viendo cómo avanzaron ambos juegos hoy en día son juegos si bien tratan la misma historia o sea no la misma historia sino el mismo universo las mismas las mismas razas no tratan o sea tratan la misma historia en distintos tiempos pero son juegos completamente diferentes a mí entender lo único que puede llegar a o sea que se puede llegar a confundirte que son juegos iguales es que ambos son rpg por turno o sea son mm o rpg por turnos esa es la categoría por así decirlo esa es la categoría creo del o sea de los juegos de ambos de dofus y de wakfu las peleas por turnos básicamente y las razas son lo único que en lo que se parece a mí entender y vamos a analizar un poco las cositas que o sea que fui anotando acá de que podemos comparar por ejemplo de wakfu y de dofus en cuanto al apartado gráfico a ver cuando wakfu salió creo que ya estaba la versión 2.0 de de dofus no recuerdo ahora mismo cuando yo me enteré que iba a salir wakfu 2.0 todavía no existía después sí 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 cuando salió wakfu 2.0 ya existía porque yo me había pasado ya de 1.29 donde o sea donde estaba jugando porque no quería jugar el 2.0 me había pasado a 2.0 me había pasado al servidor tinieblas cuando empecé a jugar o sea jugué un tiempo 2.0 o sea él en el servidor tinieblas ya pasado a 2.0 y después fui fui a wakfu en ese entonces wakfu era claramente superior en cuanto a gráfico a diseño a todo a dofus porque dofus 2.0 o sea el dofus que ahora mismo conocemos era estaba en una versión muy 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 inicial hoy en día los gráficos tanto de wakfu como de dofus es también entender son iguales lo único que cambiaría por ejemplo puede ser los modelado de los personajes y que se lleva algunos detalles gráficos de fondo pero ambos tienen un muy buen trabajo gráfico y la verdad es que ahí no hay mucha no hay mucha diferencia o sea que ver el tema de los requerimientos eso sí es una cosa bastante bastante diferente a ver dofus está hecho o sea hasta versiones anteriores que implementaron el cambio este del hud y del cliente que no fue un cambio o sea que en cuanto a la programación no fue un cambio muy grande porque sigue usando la misma plataforma sin embargo los requerimientos por ejemplo del cliente anterior o sea los requerimientos del sistema o sea lo que necesita tu pc para poder moverlo del sería el cliente anterior del cliente viejo de dofus al cliente que tenemos ahora te pide bastante más sin embargo no sé o sea no le llega ni a los talones a lo que te pide wakfu a ver con lo que tenés abierto una cuenta sería un cliente de wakfu o sea lo puedes equiparar a tener abierta aproximadamente creo que cuatro ventanas o sea cuatro clientes de dofus es muchísimo el requerimiento en cuanto a pc que necesita wakfu y eso es algo que lamentablemente hace que muchos jugadores sean reacios a jugar wakfu por ejemplo yo cuando empecé a jugar wakfu mi pc era muy mala mi pc por ejemplo podía abrir dos cuentas de dofus y sufría o sea que yo abría una cuenta de wakfu y mi pc explotaba era una cosa así más o menos cuando fui avanzando un poco o sea cuando mi pc fue mejorando así empecé a jugar más empecé a viciarme con el juego cuando pude sin embargo tuve que cambiar dos veces de pc para que mi o sea para que wakfu me ande bien básicamente o sea que los requerimientos o sea los requerimientos de la pc del sistema dofus pide mucho o sea muchísimo menos que wakfu por eso mismo también hay muchísimos más jugadores de dofus que jugadores de wakfu que eso es otro tema que vamos a ir o sea vamos a abordar en cuanto a la historia a ver la historia los o sea los dos están basados los dos juegos están basados en el mismo universo están basados en el universo sean en el mundo de los 12 en los dofus el o sea el caos de ores viene porque ores junto a los 6 dofus primordiales o sea que es prácticamente lo mismo o sea es básicamente lo mismo la misma historia nada más que creo que son 300 años en el futuro no sé bien o sea no nunca 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 revisé bien la fecha pero sí creo que son 300 años en el futuro o sea cuando ores se le escapó tomai ores se enamoró de la muñeca azadía bueno toda la historia que conocemos o sea la historia de ores que se enamoró de la muñeca azadía fue traicionado lloró o sea no me acuerdo cómo era creo que en el primer vídeo que tengo de mi canal cuento bien la historia no no la cuento bien o sea cuento la historia pero no la cuento bien porque era un asco en ese momento de cuando no tenía confianza en mí mismo no sé qué onda o sea era como como esos clásicos tutorial bueno me voy por las ramas no quiero hablar de eso historia yo creo que es la misma a ver la historia de wakfu a ver la historia de wakfu supuestamente está basada en el universo de dofus sin embargo la historia de dofus fue cambiada por wakfu pero no justamente por el juego fue cambiada por la por la serie por la serie animada a ver uno de los cambios más que se yo descomunales que hubo fue cuando salieron el sal o sea sacaron los celotrops que supuestamente según la historia o sea según el si el rol sería la historia en dofus había un solo sobreviviente que era descendiente de los celotrops y era ene que era el jefe de la mazmorra de que se encuentra en la isla de que frío en fríos en dofus que o sea antes para los que son nuevos ahora no lo conocen a n cuando recién salió que frío n o sea se llamaba así en la letra n era el era un descendiente de celotrop era un personaje espectacular y todo el mundo estaba o sea todo el mundo sabía que era descendiente de celor de celor perdón de celatrop y supuestamente era el último descendiente de celatrops y me acuerdo que uno caminando por la isla podía encontrar papeles así tirados de una especie de diario o bitácora que contaba más o menos lo que fue el accidente de cómo llegó n ahí y todas esas cosas cuando pasó o sea cuando la serie animada se hizo famosa llegó la segunda temporada la verdad no voy a hablar de hacer animado porque no la vi vi dos capítulos me acuerdo y o sea me me aburrió dije no esto es demasiado infantil para mí no 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 la no la no la terminé de ver porque no no me llamó la atención básicamente pero cuando salió la segunda temporada salió la película o sea yugo se volvió la cara visible por así decirlo la propaganda de de ancama y tenían que sacar argumentos para poder sacar qué sé yo más marketing de ese personaje metieron los celotrops o sea cuando pasó lo de la película metieron los celotrops cambió la historia de dofus por ende cambió la historia de wakfu también y qué sé yo esa fue una movida que a muchos les puede parecer que es eso o sea les chupa un huevo lo que puede pasar sin embargo a mí no me gustó o sea a mí no me gustó me gustaba mucho la historia de dofus me gusta mucho la historia de dofus o sea yo en el pasado por ejemplo hacía misiones y ahora pueden ver que te fondo un unas misiones que estoy haciendo que las hago así rápido porque ya las hice las conozco o sea las leí me acuerdo de memoria esas misiones y las estoy haciendo con mis personajes yo antes me ponía a hacer misiones cuando era monocuenta y me ponía a leer toda la historia por eso conozco muchísimos easter eggs qué sé yo pistas trucos secretos de se podría decir de dofus y así también de wakfu a mí no me gustó a mí me gusta mucho la historia de los juegos y que me la cambien así es que se llueve sopla moco y toma quedate con esto o sea no no me gustó en ese en ese sentido así que a ver recapitulemos la historia es la misma nada más que ubicada en diferentes en diferentes líneas temporales pasa primero dofus en el intermedio es en el intervalo que hay entre la era de los dofus y la era del caos de ogres pasó el caos de ogres básicamente la historia que ya conocemos de ogres y es la misma o sea que sé yo a algunos le puede parecer mejor la historia de dofus otro mejor la historia de wakfu yo creo que la historia de dofus está mucho mejor desarrollada que la de wakfu sin embargo no quiere decir que sea mejor a mí parecer es eso después a veces que más en los aspectos técnicos por así decirlo o no sé o más adentrándonos en cuanto a la modalidad de juego a la jugabilidad no a la modalidad de jugación a la jugabilidad hay diferencias entre un juego y otro las razas por ejemplo en wakfu no son las mismas o sea son las mismas pero no son iguales a las razas de dofus a ver los personajes en sí por ejemplo yo agarro un personaje de dofus y lo comparo con un personaje de wakfu y la versatilidad que tiene el personaje de dofus no lo tiene el personaje de wakfu porque por el simple hecho de que el personaje de dofus no tiene limitaciones o sea uno lo puede armar como quiere le podés armar o sea no se limita ni a los elementos ni a la cantidad de hechizos ni a las estadísticas ni a los sets se limita solamente en el nivel pero también tenemos esa limitación en wakfu por ejemplo en dofus no tenemos límites de hechizo que podemos utilizar en una pelea cosa que en wakfu sí en dofus por ejemplo tenemos los hechizos comunes que hasta ahora se implementó uno solo en wakfu que es el dominio del arma que por ejemplo en dofus todas las razas pueden tener llamilla y liberación dominio del arma boomerang pérfido zanahoria martillo de moon y me estoy olvidando de una los rayos esos que caen del cielo no me acuerdo cómo se llama aparte de eso tenemos por ejemplo o sea están las los hechizos de raza tenemos todos o sea todas las razas tienen la invocación del dopeul a ver la versatilidad la versatilidad del personaje de dofus es claramente superior al personaje de wakfu hay muchos que no van a opinar lo mismo está bien o sea yo les estoy dando mi opinión no les estoy diciendo que lo que estoy diciendo es verdad o sea que tienen que tiene que ser así simplemente yo lo veo así por ejemplo sin embargo cabe destacar también que el poder por ejemplo la potencia de la fuerza bruta por así decirlo de del personaje de wakfu no la tiene el personaje de dofus a ver en dos es una raza que se dedica a pegar pega y una raza que se dedica a por ejemplo a curar puede pegar pero no pega nunca lo que pegaría un personaje damager en wakfu sin embargo si eso puede a ver en wakfu una eripsa armado a daño te puede romper la cara tranquilamente como te la puede romper un yopuca eso eso también eso también es verdad perdón pasemos a otro aspecto el pvp y el pvm a ver pvp es player versus player o sea jugador contra jugador y pvm es player versus mob o sea jugador contra bichitos o sea ponerle mob bichitos traducciones copsy 2017 el pvm y el pvp a ver el pvm a mí me gustan los dos yo soy muy de pvm yo de pvp a ver me gusta el pvp el jugador contra el jugador pero no es algo que me apasione o sea si lo tengo que hacer ahora mí ahora por ejemplo últimamente si me estuve me estuve metiendo un poco en la en los pvp grupales en dofus sin embargo en wakfu es algo que todavía no toqué porque en pvp o sea el pvp en dofus hace mucho tiempo que se lo viene que se lo viene equilibrando cuando salió el coliseo el pvp en en dofus se volvió una parte muy importante del juego y el equipo de desarrollo que cabe destacar que el equipo de desarrollo de dofus es muchísimo más grande que el equipo de desarrollo de wakfu por eso es que no que no hay a ver equidad por así decirlo en cuanto al tratamiento tanto de la comunidad como del juego pero eso vamos a tratarlo más adelante a lo que voy el pvp en dofus está mucho más equilibrado o sea en cuanto a razas en cuanto a poder que el pp en wakfu yo en wakfu por ejemplo veo dos razas o tres que son invencibles básicamente te agarra un feca en en coso en wakfu y no hay manera de ganarle o sea como con es es no sé es frustrante llega a ser frustrante no no divierte y un juego que no divierta o una característica del juego que no divierta nos llama la atención a ver quiénes se divierten los fecas se divierten yo que soy un triste osamodas por ejemplo no me divierto de una pvp en wakfu en cambio en dofus está la o sea está el nivel ese o sea está tan nivelada las razas que sí o sea hay personajes que están rotos por sobre los demás pero por ejemplo todos sus personas todos los personajes tienen sus counters counters es el o sea el counter de un personaje es el es el personaje con el contra del que es más débil o sea ese es un counter qué sé yo así hay counters y o sea y hay personajes que son más fuertes que los demás por ejemplo yo tengo yo tengo un feca no yo tengo o sea lo dije tres veces creo un 4 de agua en fin yo tengo un feca no me agarro una nutro por ejemplo que se dedica a sacarme pm sacarme alcance de deshechizarme o sea me deshechiza los escudos y todas esas boludeces me hace mierda sin embargo yo agarro qué sé yo un no sé un sacro con el feca y lo vuelvo moco es así o sea hay hay counters hay personajes que te hacen la contra que te pueden llegar a hacer una pelea y que por ejemplo en los grupales está muy bueno está muy bueno eso porque por ejemplo vos tenés que saber elegir bien las cinco clases con las cuales vas a pelear contra las otras cinco clases entienden o sea por eso que los grupales o sea por eso que grabé por ejemplo la las peleas está la última pelea que grabé de de dofus para que vean lo que es un o sea un pvp grupal en guacfueso no lo veo o sea ahí se hacen que se yo pvp grupales pero no no hay algún evento que te llame en un pvp grupal están las guerras por territorio pero es algo que muy poca gente o sea le da pelota no hay recaudadores por ejemplo de los gremios eso lo entiendo muy bien por cuando o sea por cómo está hecho el coso el juego o sea por cómo está hecho el desplazamiento de los mapas no es lo mismo que quedó fus y sé que eso porque esas mecánicas por ejemplo de recaudadores de territorios por prismas o territorios por naciones por ejemplo es difícil de controlar o sea o difícil de implementar por el simple hecho de que el mapa no es el mismo o sea en el dofus vas caminando caminas hacia el borde del mapa y pasas al otro mapa en cambio en guacfu es todo continuo vos caminas y caminas y vas caminando y vas o sea te vas recorriendo el mapa básicamente y por ese por ese detalle simplemente no se puede implementar o es sería muy difícil implementar de vuelta a esas cosas bueno como digo el pvp en guacfu a mí no me gusta es no sé es personal si hay alguien que o sea que le guste está bien pero a mí no por ejemplo porque lo veo muy desequilibrado en cambio en dofus están para mí a mí me entender está mejor en cuanto a la competitividad el pvm en los dos casos a ver es más divertido el pvm en guacfu para mí en guacfu el pvm es mucho más divertido por el simple hecho de que hay más diversidad en cuanto a las animaciones los hechizos las interacciones los bichitos o sea hay bichos cosas me divierte más básicamente me divierte más yo prefiero o sea me divierte más farmear nivel por ejemplo en guacfu que formar nivel en dofus porque en dofus se vuelve el pm a veces muy monótono porque hace muchísimo tiempo por ejemplo que que no se tocan jefes de mazmorra por ejemplo en dofus se volvió bastante pero bastante más fácil el pvm en dofus una vez que sos una vez que agarras la mecánica de una mazmorra por ejemplo la podés farmear tranquilamente sin sin o sea sin gasto alguno y eso eso se vuelve aburrido y que repito si una parte del juego un juego es aburrido no vale la pena jugarlo o sea nadie lo va a jugar pasemos a otro la gran diferencia que es que o sea que marca guacfu de dofus es que guacfu es gratis y dofus es de pago o sea no puede jugar dofus sin pagar pero tenés limitaciones en cuanto al al mapa que puedes recorrer a las acciones que puedes realizar cosa que en guacfu no se ve o sea en dofus si uno no es abonado tiene acceso a incarnam tiene acceso a astro a sus alrededores y ya saliendo de los alrededores de astro no puede realizar ninguna opción ninguna acción ni pelear no recolectar recursos ni hablar siquiera con con otro o sea no puedes no puedes hablar por alianzas los oficios llegan a nivel 60 solamente cuando el máximo es 200 de 60 no puedes pasar no tenés lugares para ir a alevear o sea es es la muerte o sea quedarte sin abono por ejemplo en dofus no haces nada no haces un carajo esa es la diferencia más grande en cambio en guacfu tranquilamente una persona puede llegar a ser el mejor jugador de guacfu sin pagarle a la empresa nada sin embargo eso también es una contra porque porque yo en cama o sea hagamos de cuenta que yo soy en cama no tengo dos juegos uno por el que me pagan mensualmente o semanalmente para jugarlo el otro que me pagan ocasionalmente si es que quiero si quieren más drop si es que quieren más experiencia o si les sobra plata por ejemplo no a qué juego le voy a prestar más atención al que me pagan o al que no me pagan al que me pagan no bueno ahí está la una de las razones por las cuales por ejemplo se ven muchas más interacción o sea interacciones tanto de los o sea del equipo de desarrollo como de los community manager de todas las empresas o sea de toda la empresa por así decirlo en dofus que en guacfu cuando pasó el problema a ver los pongo en situación ustedes creen que si en dofus hubiese pasado lo que pasó en el bol se acuerdan que se perdieron los datos y nos resistieron a todos si en dofus hubiese pasado eso no tardaban más de 12 horas en arreglarlo eso o sea es porque porque dofus le representa más ganancias a acoso a angama que guacfu al tener o sea y al tener más público por ejemplo no se puede permitir perder perder los ingresos no se puede permitir perder jugadores porque eso o sea significaría una pérdida de dinero para la empresa en cambio guacfu al no tener un equipo de desarrollo tan grande como el de dofus y al no ser de pago obligatorio por así decirlo sino que tener micropagos pasó lo que pasó en el bor y se tardó lo que se tardó para solucionarlo bueno básicamente esa es la diferencia y esas son las consecuencias que conllevan tengo más puntos para analizar pero se nos está haciendo largo el vídeo son 23 minutos ya que llevamos y creo que lo voy a dejar en una segunda parte que lo voy a que vamos a ir analizando tanto o sea los proyectos que tienen a futuro ambos juegos que más me quedó que más me quedó que es el tema de los servidores o sea lo que se viene ahora por ejemplo el evento que se viene ahora en dofus que es muy va a cambiar o sea va no va a cambiar sino que va va a apoyar muchísimo a que se metan nuevos jugadores por ejemplo con el tema de las de la fusión de servidores cosa que en guacfu hay rumores de que puede llegar a pasar bueno no hay rumores o sea lo escuché de un de una persona simplemente que quieren hacer lo mismo pero la verdad no lo investigué y me gustaría indagar un poquito en eso antes de hablarles de eso después que se yo podemos ahondar muchísimos más temas no sé si tienen algún tema que quieren que lo analice por así decirlo en esta en esta serie corta de vídeos podemos hacer un par de vídeos de estos y analizando la diferencia entre los juegos antes que me lo en los comentarios y si les gustan estos vídeos que se yo los puede los puede subir tranquilamente porque es algo que no me cuesta básicamente porque los conozco los dos juegos en fin espero no haberlos aburrido con esto espero que les haya gustado como siempre si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en el próximo video bye gente adiós adiós